El joven Vegas vino a aportar lo que la lucha libre nacional necesita Frescura, porque no importa quien me ponga ni enfrente, yo ni me esfuerzo y ellos ni duran Buena vibra, porque sin jugar de vivo en ese ring soy el mejor, libra por libra Y talento, porque no importa cuanto entrenen, no importa cuanto se esfuercen contra mi Se quedan en el intento, muy lentos ya, J.O.B.N. Vegas doesn't ring, dígales